Bueno chicos, espacio un minutito, paso por aquí para traerles un pequeño resumen de lo que fue el partido de John Aramburu por parte de los amigos de el partido piso de Sé que todos estamos tristes, todos queríamos pasar de fase, pero sería injusto no reconocer el sacrificio y todo lo que sudaron en la cancha Todo lo que dejaron nuestros jugadores por representar esta camiseta Por acá un pequeño resumen de lo que fue el partido de John Aramburu Y digo un pequeño resumen porque si a esas vamos a todas las jugadas de John Aramburu Tendríamos que ver los 90 minutos Tendríamos que verlos en la cancha de Dios Tendríamos que verlos en la cancha de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, acá el video, espero que te haya gustado, espero que te hayas entretenido Espero que me dejes un like, espero que te suscribas, levante esa cara Nuestros jugadores dejaron todo en la cancha Así que hay que apoyarlo hasta el final Mano, tengo fe, claro que sí ¡Vamos al mundial!